¿Cuánto es 5 menos 3? 2, bien. ¿Y si te pongo 11 menos 8, sabes hacerlo o no? Pero te lo han explicado en el cole. ¿Y si te pongo 14 menos 11, sabes hacerlo? Sí, sabes. Sí, pero sí sabes hacerlo. Venga, ¿de 1 a 4 cuánto van? 3. ¿Y de 1 a 1? 0. Pues de 11 a 14 van 3. ¿Vale? Otro de estos. 27 menos 14. ¿De 4 a 7 cuánto van? 3. Bien, 3. ¿Y de 1 a 2 cuánto van? Entonces, 27 menos 14 es 13. ¿Y si te pongo 35 menos 12? ¡Chan, chan! ¿De 2 a 5 cuánto van? 3. ¿De 1 a 3 cuánto van? ¿De 1 a 3 cuánto van? 2. Muy bien. 23. Y si te pongo esto. Juan tiene 18 cromos. Y le da 7 a María. ¿Cuántos le quedan? ¿Qué operación tengo que hacer? Si se los da, le quedan menos, ¿no? Tengo que restar. Resto. ¿Eh? Muy bien. 18 menos 7, ¿cuánto es? El 7 lo tienes que poner aquí debajo. ¿Vale? Y el menos aquí. Ahora, de 7 a 8, ¿cuánto van? 1. Y de 0. Que aunque no esté de 0 a 1, ¿cuánto van? 1. Entonces le quedan 11 cromos.